¿Qué tal? Sean bienvenidos a Hilos de Mariposa. Muchas gracias por estar una vez más conmigo en este canal. ¿Qué les parece si realizamos este lindo gorro de Boo? Es un conjunto, un disfraz de Boo de Monster Inc. Más adelante también les tendré el vestido, porque en este caso es un vestido para formar el conjunto, ¿sale? Pero en este video les muestro cómo vamos a realizar el gorrito. Espero que les guste, que sea de su agrado. Si es así, regálenme un like. Los invito también a suscribirse si no lo han hecho. Y bueno, quédense en el video. Voy a utilizar un gorro base como este. En el canal tengo el paso a paso para realizarlo con el material que quieran y en la talla que lo deseen. Aquí abajo en la caja de descripción les dejo el enlace para que vayan a verlo. Este gorrito yo lo realicé con estambre candy, así es que voy a utilizar lo mismo para los detalles. Es un acrílico de 3 a 4 milímetros de grosor. Lo necesito en gris, en blanco. Trabajaré con un ganchillo del número 3.5, tijeras, aguja lanera, marcadores de puntos, dos limpiapipas, un poquito de fieltro y relleno también. Así que vamos al paso a paso. Vamos a comenzar con los ojos. Voy a ocupar el color blanco, hago un anillo mágico, jalo hebra, realizo una cadena y esa cadena no me equivale a punto. Voy a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, si gustan poder marcar su primer punto, 4, 5 y 6. Jalo la hebra para cerrar ese anillo mágico. No voy a cerrar vueltas, voy a trabajar en espiral, así que me voy directamente al primer punto que realicé y hago un punto bajo. Lo marco. Esta vuelta va a ser de aumentos, sale, voy a hacer 2 puntos bajos en cada espacio. Eso quiere decir que voy a hacer 6 aumentos y terminaré mi vuelta con 12 puntos bajos. La segunda, perdón, la tercera vuelta la voy a trabajar con una secuencia de un punto bajo. Lo marco y en el que sigue voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos juntos, sale. Esta secuencia, un punto bajo, un aumento y termino esta vuelta con 18 puntos bajos. He terminado esta vuelta, la vuelta número 4 la voy a hacer con una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Así continúo, 2 puntos bajos y un aumento y la termino con 24 puntos bajos. Bien, ya que terminé la vuelta número 4 voy a continuar con las 5 y las 6, 2 vueltas de punto sobre punto, sale, ya sin aumentos. Entonces cada vuelta va a ser de 24 puntos bajos. Terminé estas 2 vueltas de punto sobre punto, voy a deshacer el último punto para iniciarlo de nuevo, pero no lo voy a cerrar, sale. Lo voy a cerrar con la hebra en color gris, de esta manera y hago un nudo en la parte de aquí atrás. Ahora voy a realizar una vuelta más de punto sobre punto, pero con este color gris, sale, ya corto el blanco. Terminando esta primera vuelta en color gris, vamos a continuar con una vuelta de disminuciones y la secuencia será 2 puntos bajos y una disminución. Llevo 2 y la disminución tomando solo la hebra de adelante de los siguientes 2 puntos y hago mi punto bajo. Así continúo por toda la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Antes de continuar las demás vueltas, voy a pausar tantito el tejido en esta parte y vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados aquí en donde está la unión de los colores, sale. Entonces vamos a ingresar en el primer punto, jalamos una hebra de color gris por la parte de adentro, de esta manera. Y ahora con la hebra larga nos vamos a poner a hacer puntos deslizados, de esta forma. Nos vamos al siguiente punto, jalamos hebra, punto deslizado. Siguiente punto, jalamos hebra, punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta a completar toda la vuelta. Una vez que terminamos nuestra vuelta, vamos a cortar esta hebra. La jalamos y vamos a ensartarla con una aguja. Vamos a hacer lo siguiente, pasamos nuestra aguja tomando así el primer punto deslizado. Y ahora vamos a ingresarla por el último punto que hicimos hacia la parte de adentro. Una vez que tenemos cerrado de esta forma, hacemos un nudo con las dos hebras, la que quedó al final y la que quedó al inicio de esta vuelta de puntos deslizados. Ahora sí, continuamos con nuestra vuelta número 3 del color gris y esta vuelta va a ser de un punto sobre cada punto. Y terminamos de nuevo con 18 puntos bajos. Vamos a realizar ahora una vuelta con una secuencia de un punto bajo y una disminución. Vamos a continuar con esta secuencia hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Una vez que hemos llegado a esta vuelta, vamos a suspender tantito nuestro tejido y empezaremos a rellenar esta pieza. Pero al mismo tiempo vamos a meter nuestro limpia pipas así doblado y vamos a rellenar bien todo por dentro. Y que limpia pipas quede así hacia afuera, ¿sale? Bien, una vez que ya dejaron el espacio aquí para el limpia pipas, pueden sacarlo marcando bien el hoyito para introducirlo de nuevo después. Vamos a continuar con nuestras vueltas. Y ahora vamos a estar tejiendo vueltas de punto sobre punto ya sin aumentos ni disminuciones hasta alcanzar aproximadamente una altura de 10 a 12 centímetros a partir de aquí, ¿sale? De aquí hacia acá seguimos tejiendo de 10 a 12 centímetros punto sobre punto. Cuando estemos más o menos a la mitad de este tubo, que es aproximadamente a 5 o 6 centímetros de que empezamos vueltas de punto sobre punto, ahora sí ya vamos a introducir el limpia pipas. Y tenemos que seguir rellenando, ¿sale? Vamos a rellenar alrededor de manera que el limpia pipas quede en el centro entre el relleno. Y a medida que vamos tejiendo hasta los 10 o 12 centímetros que vamos a hacer, vamos a ir rellenando para que no nos cueste trabajo ya al final. He terminado, de esta manera me quedó, rellené y dejé un pedacito de limpia pipas por fuera. La otra punta que me había quedado más larga la doblé para que las dos puntas quedaran en la parte más o menos central de este tubito para que no lastime la cabecita del bebé. Entonces ya nada más en el siguiente punto hago un punto deslizado, una cadena, aprieto fuerte y corto un poquito larga esta hebra para coser al gorro. Y como esta pieza voy a realizar una más. Ahora voy a hacer los dientes. Hago un nudo corredizo. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿sale? Vamos a marcar la cadena número 5. Bien, ahora en la cadena que sigue, que sería la tercera después del ganchillo, es 1, 2, 3. Voy a realizar un punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Siguiente cadena, medio punto alto. Siguiente cadena, que es la última, voy a realizar 4 puntos bajos en ese mismo espacio. 1, 2, 3, y 4. Ahora ya giré hacia el otro lado de las cadenas y me voy a regresar tejiendo lo que hice en la parte de acá como espejo. Entonces continuamos con un medio punto alto y dos puntos altos, uno en cada espacio. Ahora bien, en esta cadena donde tengo el marcador, lo voy a retirar y ahí voy a tejer un punto alto. Una cadena y dejo mi hebra un poquito larga para coser al gorro. Yo estas piezas por lo regular las pego o al menos una partecita y lo demás lo coso para que quede mejor sujeto, ¿sale? Pero ya es decisión de ustedes, si gustan pueden dejar la hebra corta y solo pegarlas o solo coserlas. Como esta pieza vamos a hacer 4 o 5 según sea su caso o como quieran acomodarlas al gorro. Necesitamos cortar tiras de color gris, de manera que al doblar esa tira dejemos 2 o 3 vueltas o 2 o 3 centímetros en esta parte del borde del gorro, ¿sale? Para que esto quede libre. Vamos a cortar tiras suficientes porque vamos a cubrir esta parte del gorro para que todas caigan hacia abajo, ¿sale? Igual podemos ir cortando a medida que vamos a ir uniendo todo. Vamos a cortar también un círculo con el fieltro en color negro. Este circulito debe abarcar más o menos las dos primeras vueltas del ojito, ¿sale? Ahorita les muestro cómo debe quedar. Bueno, mejor redondito para ustedes, ¿verdad? Es que yo no soy tan buena como quedando figuritas así con las tijeras. Pero hago lo que se puede. Bien. Algo así debe quedar este círculo. Ya teniendo los dos ojos tejidos, vamos a unirlos al gorro. Van a quedar así pegaditos. ¿Sale? Pero primero ponemos uno y luego el otro. Vamos a incrustar esta parte de limpia pipas que quedó por fuera así hacia la parte de adentro del gorro. ¿Ok? Esto por el momento lo dejamos así. Pero ahorita lo que vamos a hacer es darle una costura con la hebra larguita que dejamos a cada uno de los ojos. ¿Sale? Ya que pusimos uno, pues después cosemos el otro. Que queden así pegaditos. Después de haber unido los ojos, vamos a poner también los dientes. Estos van a quedar por dentro. Les repito, yo voy a pegar con un poco de silicón caliente. Aquí tomando el primer punto de cada lado. Lo pego así. Y después, con esta hebra, también le voy a dar unas puntaditas aquí para que quede más fijo. Entonces, voy a hacer eso. Los voy a acomodar yo de esta manera. Así. Si ustedes quieren, pueden ponerle cinco o seis, como ustedes se acomoden. Y bueno, ya que haga eso, regreso. Una vez que ya unimos los ojos y los dientes al gorro, ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner las hebras para el cabellito. Y vamos a empezar en la parte de aquí arriba, muy pegado al tubito de los ojos. Metiendo de esta manera el gancho, por cualquier hebra o espacio que vean. Jalan así y meten las hebritas al centro. De esta manera. ¿Sale? Así lo vamos a hacer por todo alrededor primero de los ojos. Y después hacia las vueltas en la parte de abajo, para que quede más voluminoso el cabello. Ya terminé de ponerle los cabellitos. A mí me quedó así. Si ustedes gustan, pueden ponerle hacia las vueltas de abajo más cabellitos para que quede más tupido. Terminé también poniéndole cinco dientes. Les había dicho que cuatro, pero sí le puse cinco. Ahora, lo que vamos a hacer es esconder estas partes de limpia pipas que quedó aquí. Abrimos los limpia pipas así un poquito para que quede como un circulito. Y en la parte de aquí abajo, en el gorro, vamos a poner un poco de silicón. De manera que abarque ese circulito. Bajamos y apretamos. Después, encima de limpia pipas también vamos a poner silicón. Y lo vamos a cubrir con un pedazo de nuestro fieltro negro. Si gustan ponerle morado, también pueden. De esta manera. Es para que el limpia pipas no lastime la cabecita de nuestro bebé. Si quieren, terminamos de poner en todo el contorno para que pegue bien esta parte de fieltro. Y hacemos lo mismo de este lado. Así es como me quedaron ya las dos partes parchaditas. Ahora vamos a aprovechar que tenemos la pistola de silicón caliente encendida. Para que peguemos los ojos, los circulitos de fieltro también en esta parte, ¿sale? Vamos a agregar silicón y lo pegamos así abarcando aproximadamente dos vueltas. De esta manera nos quedan ya los ojitos puestos. Pues este es el resultado del gorro. Es todo por el video de hoy. No se vayan sin suscribirse. Recuerden, regálenme un like. Y no se pierdan también el video del vestido de Boo para tener el conjunto completo, ¿sale? Muchísimas gracias por acompañarme. Les mando muchos saludos, millones de bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.